Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a traer una nueva sección en el canal que se va a llamar Márquez Mod Ya sabéis que mi actual teléfono ahora mismo en el canal es el Xiaomi Mi9T Y bueno pues esta sección va a venir bien para, según el dispositivo que tenga, pues traeré mejoras Ya lo hice en el Redmi Note 5, no lo abrí como sección sino que directamente subí al módulo Pero bueno, me parecía interesante pues diferenciar un poco en las portadas y en los títulos a que va referido esta sección Así que bueno, en el caso del Mi9T os voy a traer un nuevo mod, serán vídeos bastante más pequeños que el resto El cual vais a poder tener en la pantalla de Always on Display, en la pantalla ambiente, un nuevo tema Ya sabéis que cuando nos metemos en el apartado ajustes, nos metemos en pantalla ambiente Aquí tenemos una serie de temas, ¿vale? que vienen predefinidos Yo estoy utilizando la ROM Xiaomi EU, pero bueno, vale también para la ROM oficial Y bueno, es el tema de Avengers Vengadores Está bastante guapo, lo vi en XDA y dije, oye pues mira, pues es una cosita que tampoco cuesta mucho trabajo instalarla La voy a traer al canal para quien quiera y sea fan de Marvel, pueda utilizarlo Bien, lo único que tenemos que tener, como siempre digo, es el Volloader desbloqueado Y tener instalado Magix, yo en este caso ya lo tengo Aquí vais a encontrar también un mod que también subiré a posteriori Que es para tener el sonido de la espada láser de Star Wars a la hora de abrir la cámara delantera Pero bueno, ahora vamos a instalar el tema de Avengers de Always on Display Lo único que tenemos que hacer es eso, ir a Magix, como hemos hecho antes Vamos a darle hacia atrás, le damos al apartado Módulos Y aquí le damos al simbolito amarillo Y le damos a Mewi Avengers Entonces, una vez que ya se haya flasheado Le damos a reiniciar Y ahora vamos a ver el efecto tan chulo que queda La verdad es que me ha encantado, está muy muy conseguido Hay pocos personajes Yo cuando lo vi al principio, yo me considero muy fan de Spiderman Pero no estaba Creo que está Thanos, está el Capi Está Iron Man Creo que está Black Panther Y no recuerdo si era la Viuda Negra Pero bueno, imagino que poco a poco se le podrá decir Oye, pues te importaría hacer uno de Spiderman y demás Y sin problemas Bien, si bajamos la barrita de notificación Le damos ahora a Configuración Nos metemos en el apartado Pantalla Ambiente Y ahora vais a fijaros de que tenemos ya disponible bastantes personajes nuevos En este caso, pues como os decía Tenemos esta que está aquí Que es la Viuda Negra Tenemos Black Panther Tenemos al Capi Tenemos a Doctor Strange Tenemos a Thanos Y tenemos a Iron Man o Tony Stark La verdad es que queda bastante guay, ¿vale? Si le damos, pues estáis viendo que es un reloj bastante pequeño O sea, es bastante, no ocupa toda la pantalla Pero está bastante guay Lo único que, bueno, pues luego podemos cambiarle lo que son las letras de abajo Lo cual es adaptable Pues, ya os digo, a cualquier color Si le damos a Aplicar Vamos a poner, por ejemplo, Thanos Si bloqueamos la pantalla Vais a ver que ahora sale Thanos La verdad es que está bastante chulo, ¿vale? Ya luego es compatible con el doble toque a la hora de desbloquear O si te llega una notificación Me mola bastante Así que, bueno Este es el primer pequeño mod que os traigo Un pequeño vídeo Por si queréis instalarlo Y el próximo que os traeré es eso, ¿no? Para cuando abramos la cámara delantera Ya sabéis que hace una serie de efectos Y en este caso, pues vamos a ver cómo es La espada láser Jedi de Star Wars Y, bueno, os enseñaré dos módulos Porque hay uno que suena más fuerte que el otro Y si os gusta, pues vosotros elegís el que queráis Así que nada, chicos Un pequeño vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente de MarketMod Un saludo y hasta la próxima